Que hay nakamas, el día de hoy continuaremos con la historia de mundo zombie, una historia de supervivencia en un mundo apocalíptico dominado por zombies, pero antes suscríbanse, comenten, dejen su poderoso like y síganme en mis redes sociales, es gratis y me ayudan bastante, recuerden que si el video tiene mucho apoyo traeré la siguiente parte lo antes posible, pero para motivarme a seguir traduciendo y ver su interés, vean los videos completos, pues con esto también me ayudan mucho, Pero sin más que decir comencemos Iniciamos con el comandante terminando con su discurso, comentando que si incluso ahora son un montón de lodo, se asegurará de que se conviertan en una roca sólida, este les da su saludo de bienvenida, pidiéndoles que corran 5 kilómetros y le den chien flexiones Más tarde, todos están corriendo lo mejor que pueden, aunque a muchos les está costando Al terminar todos inician con las cien flexiones, pero conforme el número va creciendo, varios terminan fulminados, pero GF y Dajun logran hacer las cien flexiones, el comandante cree que al fin tiene algunos reclutas decentes, sin embargo los reconoce por alguna razón, recordando que son de Tianan, pero al conocerlos les pide que le den otras cien flexiones, estos aunque sorprendidos inician, pero por el cansancio Dajun calla al llegar a las 38, El siguiente en caer es Fei, al llegar a las 53, pero G sigue adelante por lo que todos lo apoyan, logrando llegar a las 100, pero este sigue adelante hasta llegar a las 180, el comandante algo molesto le pregunta su nombre, el se lo da a lo que el piensa que no está mal Más tarde, todos creen que G está loco por hacer 280 flexiones, aunque también están impresionados, un soldado les recuerda que no deben confiarse, ya que siempre hay alguien mejor Al oírlo, un recluta pregunta quien sería esa persona, nuestro capitán Tian, por supuesto, Liang Jie hizo 280 flexiones en dos intentos, el capitán hizo más de 2000 en un solo intento, él está formado para ser un soldado, todos ustedes deberían aprender de él, les dio 100 flexiones más para probar sus límites, pero Liang Jie hizo 80 más por su voluntad Otros oficiales castigarían ese comportamiento por desobedecer órdenes, pero el capitán no solo no lo castigó, él incluso lo alabó, él es diferente en comparación a otros oficiales, le gustan más los soldados con ambición Este quiere saber si Jie ya conoció al capitán, Jie le comenta que lo conocieron cuando buscaban la isla Yongzhou, y él abordó su bote para hacer una revisión Dayun agrega que él les pidió su identificación, pero al no tenerla fue muy testarudo El soldado cree que es normal que sea así, ya que se ha enfrentado a acechadores e inductores todo el tiempo, o incluso radicales que pretendían ser de su país, para arruinarlo todo Por eso si bajan la guardia un poco, no solo perderán la vida de decenas de personas, sino la de ellos también, por eso entiende su posición Uno de los reclutas piensa que es normal, no tener identificación después de apenas salir con vida Otro cree que debería ser suficiente con dar su número de identificación El soldado agrega que la información de todos no fue guardada durante el brote zombie, por lo que la mayoría no fueron identificados por eso Además de que los radicales usaron ese hecho para infiltrarse con éxito, por lo que sus procedimientos de rescate necesitan ser más estrictos para cubrir esas fallas Jie se da cuenta que se equivocó con él, y debió cooperar en esa ocasión Uno de los reclutas comenta que escuchó que las demás islas también fueron atacadas Aunque el soldado comenta que gracias a la información de la isla Yongzhou, lograron aprender a los radicales, y las islas quedaron ilesas En eso un recluta comenta todo lo que pasó con Tan y su compañero en la azotea, ya que su primo estaba ahí y se lo contó todo Como lo torturaron y no habló, como el otro tipo hizo un alboroto y lo eliminaron Para finalmente hablar sobre su compañero de trabajo que hizo entrar en razón a Tan Por lo que si un soldado no se hubiera enterado de la infiltración a tiempo, todas las islas hubieran caído Fei agrega que básicamente todo es verdad, pero que no fue un soldado quien lo descubrió, sino el compañero de trabajo del que habla El recluta quiere saber como lo supo, pero al oír esto Jie toma a Fei del hombro Por lo que este solo dice que también tiene un primo que estuvo ahí, pero el recluta no le cree esa última parte Ya por la noche, Dayun le pregunta a Fei por qué duerme con la camisa puesta Él comenta que presiente que habrá una reunión de emergencia esa noche, por lo que sería una molestia tener que ponérsela de nuevo Dayun quiere saber como lo supo, si acaso escuchó algo, pero él solo seguía por lo que ha visto en televisión Con los oficiales estrictos, a lo que Dayun cree que es un tonto En la madrugada como predijo Fei, el capitán los para con un altavoz para una reunión de emergencia Estando todos buscando como locos sus cosas, ya que no tienen luz, mientras Fei se burla de Dayun comentando que él irá primero Momentos después, el capitán inspecciona el atuendo de todos, encontrando las fallas de cada uno Castigándolos con flexiones dependiendo de la falla Al fin llega con Fei, el cual se enorgullece de ser el primero, y de que su uniforme esté en perfectas condiciones Pero el capitán aún así lo castiga, él queda sorprendido, mientras Dayun escucha sonriendo como lo regañan Ya que para el capitán, hizo trampa al dormir con la ropa puesta Y el fin de ese ejercicio, es capacitarlos a todos para un momento de emergencia Todos cumplen con su castigo, a lo que el capitán los reprende a todos ellos Si hubiera sido una emergencia, todos ustedes estarían muertos De acuerdo a sus tiempos de reacción, no tienen oportunidad de sobrevivir Es por eso que la marcha forzada, originalmente planeada de 20 kilómetros, se cambiará a 50 Minutos después, todos se encuentran corriendo a la voz del capitán, mientras el sol está saliendo Pasamos a la ciudad de Tianan, en la fábrica de piensos El joven Wan, desde lo alto de un edificio, le dispara un zombie volándole la cabeza A lo que un hombre lo alaba por su buena puntería Él cree que las balas de escopeta son muy buenas El otro hombre cree que si lo son, pero solo pueden producir unas cuantas al día Por lo que son muy valiosas en sus condiciones Además, le recuerda que es el día especial de su hermana, por lo que no debería estar disparando El chico agrega que está de mal humor, pidiendo su resortera Él apunta mientras comenta que su hermana no ama a ese hombre Y se casa para devolverle el favor, recordando como él y su chica si se amaban Pero la vida es cruel, sin más, este dispara dándole a un gran zombie El cual confundido ataca al zombie que está a su lado, acabando con él al arrancarle la cabeza Lo que hace que los otros zombies lo ataquen por la sangre que cae y comiencen a comérselo En el techo, el joven Wan comenta que ya pasó casi un año del brote zombie Si acaso ha notado que los zombies cambian, pero ellos no saben a qué se refiere Al principio, los zombies estaban básicamente muertos y caminaban sin alma Luego los zombies iluminados parecían casos raros que ocurren en los zombies Y ahora, todos los zombies parecen tener su conciencia desbloqueada Solo que no han alcanzado el nivel de un zombie iluminado Uno de sus acompañantes nervioso pregunta si está diciendo que todos pueden convertirse en zombies iluminados Él les cuestiona de dónde vinieron los zombies iluminados Agregando que es inevitable que los zombies se vuelvan inteligentes Los hombres no saben qué harán, y si acaso el señor Wan ya sabe sobre eso Ese viejo es bastante inteligente, ya debe haberse dado cuenta Planificar con anticipación es parte de su estilo Si no se hubiera dado cuenta, ¿por qué les pediría construir una base subterránea sin tomar descanso? Él pide volver ya que la boda está por comenzar Este piensa cuánto puede durar una base subterránea Mientras se pregunta cómo estarán Jie y los demás Y si acaso pudieron llegar a las islas Al pasar con Li Xiang y su prometido, está enfrente al señor Wan El cual lleva a cabo la ceremonia de casamiento Viendo como mucha gente está presenciando todo esto La ceremonia finalmente termina A lo que el señor Wan se disculpa con su hija Por no poderle dar una ceremonia mucho más grande en esos tiempos difíciles Agregando que desde niña ha sido muy comprensiva Y aunque fue injusto con ella, nunca se quejó Pero ella no entiende por qué habla de esas cosas Él comenta que hace mucho que quería decirle eso Pero nunca tuvo la oportunidad Y le alegra que en ese gran día haya podido hacerlo Este le pide a su yerno que trate bien a su hija Y no deje que sea infeliz Su yerno le asegura que lo hará Y dará su vida para que sea feliz En eso se acerca la familia que ayudó Jie Cuando fue capturado por caníbales al buscar a sus hermanos Ellos felicitan a Li Xiang A lo que ella les pregunta al señor y la señora Cheng Si se han adaptado al lugar Y si algo les molesta Pero ellos solo le agradecen Deberían agradecerle a Jie y los demás Ellos arriesgaron su vida para traerte aquí Las balas de escopeta que hiciste son útiles para nosotros Es natural que reciba una buena atención a cambio Él cree que tiene razón y le debe mucho a Jie Esperando tener la oportunidad de devolverle el favor Al volver a las islas Los reclutas le piden al capitán Que les muestre algunos de sus movimientos Ya que escucharon que es el rey de las armas Él acepta ya que quería hacer algo de ejercicio Pidiendo que manden al que creen que es su mejor hombre Sin dudarlo todos obligan a que pase Jie El capitán le dice Que ya que su resistencia no es la óptima Por los ejercicios que hizo Puede pasar con dos personas más Por lo que Jie decide pasar con Fei y Dayun El capitán se quita la camisa Viendo que su cuerpo parece esculpido Por los mismísimos dioses griegos Por lo que Jie le pide a sus amigos Que no lo subestimen La pelea inicia Y con una rápida patada a la cabeza Logra derribar a Dayun El siguiente es Fei El cual recibe un poderoso golpe en el costado Finalmente Jie es trateado Y el capitán lo golpea con todo en el suelo Mientras él solo se puede proteger la cara con las manos Todos cuentan hasta 9 para finalizar la pelea El capitán lo ayuda a ponerse de pie Escuchando como todos lo vitorean Llamándolo el rey de las armas Alguien comenta que los noquea a los 3 En menos de 9 segundos El capitán vuelve a vestirse Mientras le dice a todos Bien, bien Dejen de besarme el trasero No soy un rey de las armas Solo soy un soldado ordinario Lo que yo pueda hacer Ustedes también pueden Siempre que hagan un trabajo duro Probado científicamente Se acabó el tiempo de diversión Continúen con el próximo entrenamiento Una carrera de 15 kilómetros Más tarde Todos creen que fue muy vergonzosa su derrota En 9 segundos Dayun cree que es normal Ya que todos solo se habían enfrentado a zombies Y personas normales Mientras el capitán es alguien entrenado Que no tendría problemas contra unos novatos Dayun cree que necesitan reconocer sus deficiencias Y entrenar más para ponerse al día El líder de escuadrón lo felicita por su actitud Ya que aunque todos tienen el impulso También necesitan algo de corazón Para volverse más fuerte con cada retroceso Él sabe que han pasado por situaciones de vida o muerte Pero quiere saber quién de ellos ha entrenado Como si su vida dependiera de ello Todos se entienden Y prometen entrenar así desde ahora Dayun con curiosidad Quiere saber cómo obtuvo el capitán sus cicatrices Todo comenzó antes del brote Nos encargamos de recuperar suministros Y transportarlos de regreso A la isla Yongzhou Este recuerda como en un bote con mucha gente Les gritan por ayuda Y que son de China El capitán da la orden de sacar a la gente de ahí Que consigan comida y mantas Ya arriba todos les agradecen Ya que sin ellos hubieran muerto Pero de la nada atacan al capitán Logrando cortarlo en la cara A lo lejos unos botes se acercan Con hombres muy bien armados A lo que el capitán se pone en acción Clavándole el cuchillo a quien lo lastimó Sin más saca su arma y comienza a dispararles Acabando con varios más El líder de escuadrón comenta Los piratas fueron aniquilados Pero el capitán perdía mucha sangre A causa de sus heridas Logró sobrevivir Después de ser tratado durante días Gie pregunta si los piratas los atacaron Para saquear los recursos del barco Así es El desastre convirtió a gran parte del mundo En un caos Sin embargo Para algunas personas malvadas Esto no es un desastre en absoluto Sino una oportunidad única en la vida Por eso han estado conspirando Para utilizar el desastre Como un medio para satisfacer Su propia codicia El mundo exterior Es mucho más complicado De lo que podemos imaginar Si queremos sobrevivir En este mundo lleno de peligros Y proteger a nuestros seres queridos Solo podemos hacernos más fuertes Dos meses después En Tianan En la fábrica de piensos Unos hombres ven Como un avión se acerca Pidiendo a uno de ellos Que llamen al señor Wang Sin más Este lanza lo que parece ser una bomba Pero a mitad de camino Se abre un paracaídas Momentos después El señor Wang Ve que la cápsula Trae cosas adentro Los hombres sacan las cosas Teniendo folletos del virus Dube Antibióticos Y una clase de equipo De comunicación con su manual Sin más lo prenden Escuchando Como el centro de rescate De sobrevivientes Pide que respondan Si escuchan ese mensaje El señor Wang responde Comentando Que hay 112 sobrevivientes Y la mayoría Son ancianos Y gente débil Por lo que necesitan Apoyo de inmediato Del otro lado Se alegran De que aún Hay sobrevivientes Pero le pide Que no entre en pánico Y escuche Lo que le va a decir Algunos sobrevivientes De la ciudad de Tianan Informaron su situación Estamos tratando De rescatarlos Actualmente Pero los helicópteros No podrán regresar Después de volar Hasta Tianan La capacidad de carga También es limitada Hay otros dos Campamentos De sobrevivientes En la ciudad de Tianan Y también Están llenos De sobrevivientes Al mismo tiempo Hemos expandido Nuestras operaciones De rescate Por todo el país El plan de rescate De la ciudad de Tianan Todavía está En la fase De planificación En este momento Este desastre Ha tenido efectos Catastróficos En el mundo Haciendo que Nuestros recursos Sean limitados Realizar operaciones De rescate Sería bastante difícil Pero a todos Los llevaremos A un lugar seguro Por difícil que sea Dicho esto Deben esperar un tiempo Hay algo que necesiten Ahora mismo Tal vez comido medicina El señor Wan Les informa Que los zombies inteligentes Los están atacando Constantemente Por la noche Por lo que su único plan Es ocultarse bajo tierra Del otro lado Le comunican Que les enviarán Todas las armas Que necesiten Por suministro aéreo Además Mandarán a soldados Para protegerlos a todos Al volver a la isla Yer se ha reunido Con un marine Ya que tiene Dos cosas que pedirle Él se presenta Como Lang Feng El hermano De Lang Yu Él comenta Que está ahí Porque su hermano Le pidió Que le agradeciera Por salvarlo Y hacerle compañía Yer tan modesto Como siempre Le quita importancia Ya que cree Que no hizo mucho Por él Además De que fue Lang El que los ayudó Bastante Sin más Pregunta Cómo está él Yongqiang Y Ma Liang Feng le dice Que todos están bien Aunque en cuarentena Están en una sola pieza Y esperan vivir juntos Una vez que se recuperen Yer cree que a pesar De todo el tiempo Que pasaron juntos Lang nunca le mencionó Que tuviera un hermano En la marina Creyendo que por eso Se fue A buscar un barco De inmediato Al escuchar sobre las islas A lo que Feng dice Tengo 15 años más que él Yo era soldado Cuando él era un niño Tampoco nos reunimos mucho Cuando todo pasó Creí que él Y nuestros padres Se habían ido No esperaba Que ustedes Lo trajeran hasta aquí Estaba feliz Y con el corazón roto Cuando lo vi de nuevo Me contó Todo lo que pasó Dijo que perdió su alma Después de ver El lado más oscuro Del hombre Y después De ver la luz De tu humanidad Se encontró de nuevo Para sus ojos Eres un humano perfecto Eres inteligente Conocido Decisivo Valiente Y amable Se emociona tanto Cuando habla de ti Aunque yo no tengo Un lugar como ese En su corazón Para ser honesto Estoy algo celoso Ye cree que no es Alguien tan bueno Y solo fue amable Pues solo es Un hombre ordinario Que trata de sobrevivir Pero Feng No cree que sea ordinario Pues leyó sus archivos De la prueba de recluta Y es muy bueno Además De que fue él Quien se enteró De los radicales Que se infiltraron Al oír esto Comenta que si revisó Sus archivos Tiene que estar relacionado Con la segunda cosa Por la que lo visitó Tiempo después Ye visita a su familia Jun le pregunta Si saldrá pronto Él comenta Que ahora tiene 7 puntos Pero tendrá 10 Después de terminar Esa misión Y cuando consiga 30 Su familia Podrá reunirse Ella cree Que será más peligroso Cuantos más puntos Quiera ganar Y pregunta Si tiene que ir Él le pide Que no sea así Pues ya hablaron De eso A lo que ella Solo le pide Que le prometa Que volverá En una sola pieza Tiempo después Ye sale en una misión Estando a punto De subir en un avión En Tianan Los hombres del señor Wan están terminando De pintar Una especie de blanco En el suelo Mientras en el cielo Unos soldados Saltan desde un avión Viendo el blanco Que acaban de pintar Dirigiéndose a ese lugar Finalmente Todos abren Sus paracaídas Y caen Uno a uno En el blanco El señor Wan Les da la bienvenida Y les agradece Por su ayuda Vemos que se trata Del líder del escuadrón Y de dos compañeros De entrenamiento De Ye Los cuales le quitan Importancia Ya que es su trabajo Este comenta Que escuchó mucho De él Por parte de Ye A lo que el señor Wan Se sorprende Al saber que conoce a Ye El líder agrega Que no solo lo conoce Ya que ahora Son hermanos de armas Y él también Está involucrado Con esa misión El señor se sorprende Al saber que Ye También se enlistó Preguntando Dónde está él ahora Al ir con él Está arriba de un avión Con todos sus compañeros En eso En la cabina Se sorprenden Ya que hay pájaros Alrededor Y están chocando Contra ellos Lo que provoca Que caigan en un motor Y lo destruyan Por lo que les piden A todos Que se preparen Para evacuar Ya que el avión Se va a estrellar Sin más Todos se lanzan Al vacío Viendo como a lo lejos Su avión se estrella Creando una gran explosión Finalmente El capitán del escuadrón Calla tierra Y se comunica Con los demás Este es el número 0 Estoy en posición Comuniquen su número ahora El número 1 Sao Long El 2 El 3 El 7 Que es Ye El 8 Que es Fei El 9 Que es Dayun Y el 10 Reportan que aterrizaron bien Pero el número 11 Quedó atrapado en un árbol Pidiendo apoyo El número 12 Se comunica Comentando que está viendo Al número 11 Por lo que irá en su ayuda En eso Lanzan una bengala Para reunirse a todos Al ir con Ye Este llega al punto De encuentro con Fei Y otro compañero Que encontró en el camino Estando ahí Ya todos sus compañeros A lo que Feng habla Saltamos antes De llegar al destino Entonces Que debemos hacer ahora Hay dos caminos Para que ustedes se elijan La primera Es poner una bala En su propia cabeza Lo que viene Puede ser peor Que la muerte La segunda Es mover esas piernas Y marchar Hasta que terminemos La misión de porquería Todos al unísono Gritan su decisión Eligiendo terminar Con la misión Momentos después Todos comienzan a marchar Adentrándose Más y más En la selva Hasta que llegan A un punto Donde se preparan Para descansar Y pasar la noche En eso Un hombre ve a un gorila Sentado cerca de ellos Y de inmediato Le apunta Pero al darse la vuelta El gorila está infectado Parte de su cara Está dañada Y suelta Un enorme rugido Logrando morder Al soldado en el cuello Y con su enorme fuerza Separa su torso De su cuerpo Los soldados Al darse cuenta De la situación Le disparan Con todo lo que tienen Logrando acabar con él El líder Le pide a todos Que permanezcan juntos Y en estado de combate Esto se los dice Ya que muchos más gorilas Están llegando Además de algunos mandriles Y una gran variedad De simios Teniendo a todos Los soldados rodeados Los cuales Están listos Para disparar Sin más Todos los primates Se lanzan al ataque Al mismo tiempo Viendo que todos Están infectados Los soldados Comienzan a disparar Y uno de ellos Usa un lanzallamas Con esto Los soldados Logran mantener Al margen A los primates El líder Pide que mantengan el fuego Viendo como han logrado Abatir a muchos De los primates Aún así Se mantienen juntos En posición de ataque Sin más Una oleada de primates Va hacia ellos Siendo demasiados Para poder combatirlos Sin opciones El líder Ordena la retirada El soldado Con el lanzallamas Crea un muro Para retrasar A los primates Otros les disparan Mientras los demás Comienzan a salir Rápidamente de ahí Los que se adelantaron Derriban un árbol Con unos explosivos Para usarlo como puente Y lograr cruzar Un acantilado Pero los primates No se rinden Y van detrás de ellos Por lo que algunos soldados Los retienen con sus armas Aún así Algunos simios Logran evitar los disparos Y llegan con ellos Comenzando a comérselos Gracias a sus sacrificios Sus compañeros Logran subir el acantilado Además de que el número 5 Sigue reteniéndolos Pero sin opciones Y en un acto heroico Se explota con una granada Para caer junto con los simios Sin embargo Estos no se rinden Y escalan el acantilado Pero los soldados Con unas torretas Tratan de evitarlo Aún así Estos animales Son inteligentes Y rodean los disparos Al ver esto Los soldados Salen corriendo de ahí Y más adelante Encuentran una cueva Para resguardarse Sin embargo Adentro se encuentran Con un enorme felino Que de inmediato Los ataca Pero un soldado Logra dispararle Haciéndose cargo de él En la entrada Han creado un muro de llamas Reteniendo a los primates Momentáneamente En eso Una hoja entra Y Y enota Una corriente de aire Sin más Las llamas se extinguen Y los primates Entran a la cueva A toda velocidad Los soldados Logran retener Con sus armas A los simios Pero cada vez Entran más y más Al verse acorralados Yie no tiene otra opción Así que toma Todas sus granadas Y le pide a sus compañeros Que retrocedan Este las lanza Creando una gran explosión Y un derrumbe Que los deja atrapados Todos se reincorporan Pero de inmediato Uno de los soldados Le pregunta a Yie Por qué voló la entrada Faye de inmediato Se mete Comentando que él Solo los salvó Ya que los simios Eran demasiados Y no podrían con ellos El soldado molesto Cree que los primates No pueden entrar Pero ellos Tampoco pueden salir El líder se une A la conversación Y pide que no entre en pánico Además le pide a Yie Que no los tenga así Y les cuente Por qué lo hizo Debe haber otra salida En algún lugar Sentí una corriente de aire Después de entrar en la cueva Se puso muy peligroso Ahora mismo Es por eso Que no les pude explicar La situación Claramente a todos Lo siento El líder se sorprende Por esa sorpresa Tan grande que les dio Comentando Que no se equivocó Con él Agrega Que todos deben Estar cansados Proponiendo tomar Un descanso Ya que evitaron La horda de zombies Por ahora En eso Las crías del enorme felino Que eliminaron Llegan Creyendo todos Que son muy lindas Momentos después Todos comienzan a comer A lo que un soldado Comparte su comida Con las crías Pero una de ellas Le hace un corte Otro soldado Nota que en las paredes Hay dibujos rupestres De los antiguos africanos Cazando En eso Llegan Ye y los demás De explorar la cueva Informando Que hay una salida Y aunque es estrecha Deberían poder usarla El líder los felicita Pidiendo que descansen Más tarde Todos se encuentran Durmiendo Mientras uno de los soldados Se encuentra vigilando Pero de la nada El hombre Que se lastima Con los cachorros Se para Y comienza a caminar Actuando extraño Al ir a la isla Pan ha vuelto De su misión Y es recibido Por toda la familia Dándole la bienvenida Aunque este No viene solo Pidiendo que vean A quien trajo con él Se trata de Hao El hermano de Ye El cual Le dice a sus padres Que está en casa Y es recibido Muy cálidamente Por todos ahí Momentos después Todos se encuentran En la mesa Donde Hao Está terminando De contarles Por todo lo que pasó Para llegar a las islas Fue todo un tormento Por el que pasamos Pero Lin Lin Está recibiendo ahora El tratamiento adecuado Para su enfermedad Y se recuperará pronto El problema Es que yo estoy limpio Pero mi esposa E hijos son portadores Y no nos permiten Vivir juntos Entonces Escuché de las operaciones De rescate Y me enlisté Con la esperanza De encontrarme Con todos ustedes En Tianan Inmediatamente después De entrar en el ejército Mi líder me buscó Y me dijo Que todos ustedes Llegaron a la isla Yongzhou Al escucharlo Estaba tan feliz Que lloré Es una lástima No haber podido Contactar Con ustedes después También me llamó La atención Que se lanzara El plan de doble seguro Porque no saben Cuando se desarrollará Una vacuna Con éxito Si tengo suficientes puntos Podré tener a mi familia O un grupo Pequeño Como unidad básica La gente Podrá ir A la tierra de nadie Donde podrá construir Fortalezas Y granjas Tanto puros Como portadores Convivirán Y recibirán apoyo Pienso que este plan Es una oportunidad Para conseguir nuestra seguridad Y la mejor opción Para juntar a la familia Al mismo tiempo Por eso me enrolé Mi cuñado me dijo Que Gie También se enlistó ¿En dónde está ahora? Yongle cuenta Que él ahora Está en África Yongle sorprende Pues no sabe Qué pasa ahí Ella le cuenta Que va a un laboratorio De virología En África Que pertenece A la OMS Para salvar a los científicos Atrapados Y si cumple con la misión Será premiado Con 10 puntos Yongle sorprende Ya que nunca escuchó De misiones De 10 puntos Lo máximo Fueron 5 Pan le cuenta Que esas misiones Necesitan aprobación especial Ya que son Casi imposibles De completar Su mamá se lamenta Pues aunque lo hubieran Intentado Para que Gie No fuera No podían evitarlo Yongle trata De tranquilizarla Ya que su hermano Estará bien Sue cambia de tema Preguntándole a su tío Que hace en esa isla Él comenta Que tenían una misión En las aguas cercanas Y les dieron permiso De descansar En la isla Yongso al terminar Pero al verla ahora Cree que debería volver ya Al volver a la cueva El hombre que actuaba extraño Vuelve convertido en zombie Y muerde a su compañero Que vigilaba Este logra apartarlo Y acaba con él Los demás despiertan Pero el soldado Ya se está convirtiendo Por lo que decide Acabar con su vida El líder no entiende Cómo se transformó Si estaba limpio Otro soldado Comenta que le mordieron El dedo Cuando alimentaba A los cachorros Pero como dijo Que estaba bien No le tomó importancia Por lo que cree Que los cachorros Tienen el virus Al oír esto El capitán ordena Que desde ahora Cada uno de ellos Informará Si se hacen cualquier herida Para que no arrastren A los demás Por un descuido Al amanecer Todos escalan La salida Que encontró Ye Logrando salir De la cueva El capitán Mira a los alrededores Hasta que encuentra A los monos infectados Este usa un par de drones Para acercarse a ellos Y comienza a cantar Lo que hace Que todos los simios Salgan detrás de ellos Y les sirva como distracción Ya que ellos Se comienzan a mover A través del río Estos al fin llegan A una aldea Moviéndose cuidadosamente Por ella Uno de los soldados Revisa una de las cabañas Pero adentro Solo hay un hombre Que parece estar herido Y durmiendo Sin embargo De la nada El hombre despierta alterado Siendo ya un zombie Terminamos con el capitán Gritándoles Que permanezcan juntos Para pasar rápidamente Por ese lugar Por un demonio Lo que faltaba Pues bien chicos Hasta aquí llegamos El día de hoy Ya saben Si quieren la parte siguiente Lo más rápido posible Denle todo su amor A este video Y déjenmelo saber En los comentarios También me ayudarían mucho Si se dan una vuelta Por mi otro canal En el que hago las reviews Y subo los spoilers De Jujutsu Kaisen Y Eden Cero Semana a semana Por último Un saludo Para Arismendi Díaz Silveon Gaming Y O Mesías Sean bienvenidos Y muchas gracias Por el apoyo Un agradecimiento especial Para Nicolás Araya Alvarado Quien es el primero En hacer Una aportación monetaria Al canal En fin Sin más Espero que les haya gustado Y si gustan apoyarme Pueden dejar su like Compartir Y suscribirse al canal También Síganme en Twitter Facebook E Instagram Les dejo los links En los comentarios Nos vemos en un próximo video Plachan fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!